Esto te va a caer como un balde de agua faria. Siento que hay algo inesperado que ocurre esta semana. Este mercurio retrógrado y todo este eclipse va a traer algo que no te esperabas y que muy probablemente te va a impactar. Lo bueno después del 3 de espadas es que sigue el 4. Y el 4 habla de tranquilidad. El show o el drama dura poco. Es decir que quizás se te va a pasar el susto que te va a traer esa noticia, esa conmoción, esa persona, no sé. Quiero ver más a fondo qué es. Así que te invito a que te quedes para que veas cuál es la energía para ti esta semana y qué es lo que realmente trae el destino. Suscríbete para más contenido como este aquí abajo completamente gratis. No se te pierde absolutamente nada de lo que yo voy a subir todos los días. Signos con los que vas a tratar con personas de Leo, de Sagitario, de Virgo, de Aries, de Tauro y de Capricornio. Quiero darte un decreto de Los Ángeles. Entonces, te pido excusas por mi voz. Estoy pasando por un proceso de gripa. Entonces, pues, ajá. Listo. Mensaje especial para cáncer a través de Los Ángeles. Esta semana conecto fuerte contigo. Ahí está. Dice, número 6. Su corazón es su regalo. Usted es un cuidador nato y tiene el gran talento para ayudar y sanar a otros. Es el epítome de autosacrificio y un protector de sus seres queridos. Soy protector. Siento que cáncer daría lo que fuera por que sus seres queridos y amados estén bien y la persona que ama también. Y siento que hay que tener cuidado con esto porque a veces no es tan bueno sacrificarse por otro cáncer. Siento fuerte que la energía me está diciendo, a pesar de que eres una persona muy protectora, también tienes que protegerte a ti mismo, mi cáncer amado. Es muy claro el mensaje. Y sobre todo porque mira que aquí se ve una persona que ataca a otra. Y siento fuerte que este que va cayendo aquí eres tú. Vamos a ver. Vamos a ver más a fondo. Yo quiero ver más a fondo. ¿Qué hay? ¿Cuál es la energía para cáncer? Pido a mis ángeles, a mis astros, a mis guías, me permitan observar que viene para cáncer. Energía principal. El ermitaño y el loco. Dos opuestos. Energía a favor. La templanza, la tranquilidad, lo que te dije, después del show viene la calma. Y energía en contra. Tus pensamientos. Hermitaño. Callas. No expresas. Y aquí está el error. Tienes que expresar. Cáncer. Hay cosas que te guardas. Y siento que es el momento de decirlas. Siento fuerte cáncer. Una vibra y una energía de sabiduría. Una energía y una vibra de concientización. Siento que ahora ves todo con claridad. Lo que antes se te veía un poco, yo digo, oscuro. En la actualidad lo ves con claridad. El ermitaño, también me mencionan a un Virgo, un Libra, un Géminis. Y me está diciendo, tú ahorita mismo estás dispuesto o dispuesta a lo que venga en la vida. Y siento fuerte que esto va a seguir siendo así. Pero algo en esta semana te va a impactar mucho. No sé si es ver a una persona, enterarte de algo de esa persona o quizás el no acción de una persona. El loco, sí, es una personita que, mira, y te está señalando a ti, ¿sí? Que te dice que definitivamente pase lo que pase, no importa, se puede empezar de cero las veces que sea. Entonces, te da como un mensaje, un consejo. No importa lo que pase, cáncer, esta semana podemos empezar de cero las veces que sea necesario. Son opuestos. El ermitaño habla de lentitud y el loco habla de rapidez. El ermitaño habla de sobrepensar antes de y el loco habla de arriesgarse de una. Entonces, vas a estar como en ese debate, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el tarot que realmente está diciendo, expresa, no te guardes ni te calles las cosas, ¿sí? Di lo que sientes. Esa es la energía central. Energía a favor. Después de ese show o de esa situación incómoda, viene la tranquilidad, viene la templanza. Además, que estás rodeado de buenas personas que te van a ayudar como que a renacer otra vez, a sanar, a restablecer tu paz. Y energía en contra de tus pensamientos. Vas a estar sobrepensando demasiado esta semana. Y dice que hay que tratar de equilibrarlos. ¿Listo? Trabajo. Haz del mundo, junto a la carta del ocho de espadas, bloqueos que habían en la parte laboral, se quitan y vienen oportunidades nuevas. Te veo quizás asistiendo a entrevistas o teniendo ideas de emprendimientos o de negocios. ¿Dinero? Hay un hombre que te entrega un dinero esta semana específicamente. ¿Amor? ¿Energía principal en el amor? Esto tiene que ver con el amor. Siento que es muy probable que haya un diálogo con una persona y lo que esa persona te diga no te va a gustar. O muy probablemente te des cuenta que esta persona ha mentido, te ha engañado o no te ha dicho la verdad en algo. Hay algo aquí que te enteras que te deja un poco impactado o impactada. Y tiene que ver con una persona que quieres mucho. ¿Sí? Una persona que quieres mucho te dirá algo, te contarán algo, descubres algo, no sé, pero te veo impactado. De la noche a la mañana todo toma un giro diferente y lo que parecía ser sincero empieza a ser dudoso. ¿Qué dice el oráculo del amor respecto a esto? Ambos estamos dolidos por esto. Ambos estamos dolidos por esto. Quiero ver en el fondo del mazo. Asuntos pendientes. Todavía tenemos cosas que resolver y que discutir. Parece ser que tú te enteras de esto y quizás tomas distancia. Cáncer. Esta persona te dice, espera, hay asuntos pendientes. Esto no termina aquí. Siento fuerte la energía que tiene que ver mucho con algo que esa persona hizo y no te lo contó. Sobre todo si es Aries, Leo o Sagitario, la persona con la que estás tratando ahora. Aquí hay una discusión. Aquí hay algo fuerte. Aquí yo siento una vibra fuerte. Tanto que yo veo cáncer decidido a irse. A no esperar más. Te veo muy molesto, cáncer. Yo no sé qué es lo que te va a hacer o qué es lo que va a pasar. Y sí que es algo en el amor. Vuelve y me dice que es algo en el amor. Y vuelve y me dice que es una persona con la que estás ahorita mismo saliendo, hablando, charlando. Oh, hizo parte de tu vida reciente. Reciente, 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 muy reciente. ¿Listo? ¿Cuál es el mensaje que te da el tarot? Haz lo que te dé paz. Y si irte te da paz, hazlo. Pero expresa las cosas. No te quedes callado ni callada. Sí, exprésalo. Dilo. A veces te guardas las cosas y por eso es que luego sobrepiensas solo, sola. Por eso es que luego quizás te cuesta un poco ya liberarte de esas emociones. Solteros y solteras. Te reencuentras con alguien muy especial y ver de nuevo a esta persona te trae mucha felicidad. Te trae mucha alegría. Sin embargo, vas a sentirte un poco incómodo o incómoda porque esta persona quizás sea muy insistente contigo. O quizás cuando se vean y tomen algo se puede sobrepasar o puede tener algún tipo de comentario incómodo. Te siento un poco incómodo o incómoda con una acción con esta persona. Pero siento fuerte que aquí estarás con alguien que ya conoces. ¿Sí? En este punto veo que esta semana volverás a verte, volverás a hablar o te reencontrarás con alguien que ya conoces. Entonces el mensaje especial en el amor es el ocho de oros, pero sigues en tu enfoque. Nadie te va a sacar de ahí. Parejas. También dice que tiene mucho que ver, ¿no? Este dolor con algo que tu pareja te ha ocultado. Porque mira que la carta de la mentira tumbó esta, ¿no? Entonces dice, quizás tu pareja no te ha contado algo y alguien viene y te lo cuenta. O descubres que no te ha dicho toda la verdad y veo un cáncer súper molesto, súper molesta por eso. Sí. Pero dice que esta persona te dará la respectiva explicación. No pasará a mayores. Uy, mira, exparejas. Mira, apagó la, esa carta apagó la vela. Caballero de espadas, corte. Corte con todo lo del pasado. Aquí no hay terceras oportunidades, ni segundas, ni cuartas. Hay un corte definitivo con alguien del pasado y un cáncer decidido a emprender hacia lo nuevo. Es lo que puedo ver, el mago. Cáncer quiere nuevas cosas. Cáncer no quiere repetir. Iniciales de nombres o apellidos de personas con las que vas a tratar. Te veo en un próximo video, si así me lo permiten mis ángeles. Te quiero mucho cáncer. Dios te bendice. Éxitos. Ay, mira, la letra D y la H estaban escondidas por ahí. Chau, chau.